Amo mi biblioteca, me hace tan feliz, puedo tomar prestados, libros y DVDs. Amo mi biblioteca, me hace tan feliz, puedo tomar prestados, libros y DVDs. Amo mi biblioteca, me hace tan feliz, puedo tomar prestados, libros y DVDs. Amo mi biblioteca, me hace tan feliz, puedo tomar prestados, libros y DVDs.